Ventajas de inversiones industriales, tecnológicas, empresariales y turísticas en la Ciudad de México. Las inversiones industriales, tecnológicas, empresariales y turísticas en la Ciudad de México ofrecen diversas ventajas. Inversiones industriales. Ubicación estratégica. La Ciudad de México se encuentra en el centro del país y cuenta con una excelente conectividad a través de carreteras, ferrocarriles y aeropuertos, lo que facilita la distribución de productos a nivel nacional e internacional. Infraestructura desarrollada. La Ciudad cuenta con una sólida infraestructura industrial, incluyendo parques industriales, zonas de libre comercio y modernas instalaciones logísticas. Mano de obra calificada. La Ciudad de México ofrece una amplia base de trabajadores especializados en diversos sectores industriales, lo que brinda acceso a talento capacitado y productivo. Inversiones tecnológicas. Hub tecnológico. La Ciudad de México se ha convertido en un importante centro tecnológico en América Latina, con una creciente comunidad de empresas de tecnología, startups y centros de investigación. Acceso a talento. La Ciudad cuenta con una gran cantidad de profesionales especializados en tecnología, incluyendo desarrolladores, científicos de datos y expertos en inteligencia artificial, lo que facilita la contratación de talento altamente calificado. Apoyo gubernamental. El Gobierno de la Ciudad de México ha implementado programas y políticas que fomentan la innovación y el desarrollo tecnológico, brindando apoyo y incentivos a las empresas del sector. Inversiones empresariales. Mercado consumidor. La Ciudad de México cuenta con una población numerosa y diversa, lo que representa un amplio mercado para productos y servicios. En torno empresarial favorable. La Ciudad ofrece un entorno empresarial dinámico y competitivo, con regulaciones comerciales claras y una economía en constante crecimiento. Infraestructura financiera. La Ciudad de México es el centro financiero más importante de México, con una amplia oferta de servicios financieros y acceso a capital para el desarrollo de proyectos empresariales. Inversiones turísticas. Atractivos turísticos. La Ciudad de México ofrece una gran cantidad de atracciones turísticas, como sitios históricos, museos, arquitectura colonial, parques y una vibrante escena cultural. Conectividad. La Ciudad cuenta con una red de transporte eficiente, incluyendo aeropuertos internacionales, lo que facilita la llegada de turistas de todo el mundo. Infraestructura turística. La Ciudad de México cuenta con una amplia oferta de alojamiento, desde hoteles de lujo hasta opciones más económicas, así como restaurantes, centros comerciales y servicios turísticos de calidad. En resumen, la Ciudad de México ofrece ventajas en la industria, la tecnología, el turismo y las inversiones internacionales gracias a su ubicación estratégica, infraestructura desarrollada, atracciones turísticas y un entorno propicio para los negocios. La Ciudad de México ofrece una amplia variedad de atracciones y experiencias destacadas. Algunos de los aspectos más destacados incluyen sitios históricos y culturales. La Ciudad de México alberga numerosos lugares históricos, como el Zócalo, la Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional y las Ruinas de Teotihuacán. También cuenta con una gran cantidad de museos de renombre mundial, como el Museo Nacional de Antropología, el Museo Frida Kahlo y el Museo de Arte Moderno. Gastronomía, la comida mexicana es famosa en todo el mundo y la Ciudad de México no es una excepción. Aquí puedes disfrutar de una amplia variedad de platos tradicionales, como tacos, tamales, mole, pozole y chiles en nogada. Además, la ciudad cuenta con restaurantes de alta cocina reconocidos internacionalmente. Vida nocturna y entretenimiento, la Ciudad de México tiene una animada vida nocturna con una gran cantidad de bares, discotecas, clubes y espectáculos. El Barrio de Polanco y la Zona Rosa son conocidos por sus opciones de entretenimiento nocturno. Arquitectura y belleza urbana, la ciudad cuenta con una combinación única de arquitectura antigua y moderna. El centro histórico está lleno de edificios coloniales impresionantes, mientras que el Paseo de la Reforma ofrece rascacielos y monumentos emblemáticos. Además, la Ciudad de México cuenta con numerosos parques y espacios verdes, como el Bosque de Chapultepec, que es uno de los parques urbanos más grandes del mundo. Compras y mercados, la Ciudad de México es un paraíso para los amantes de las compras. Puedes encontrar desde tiendas de lujo en Polanco hasta mercados tradicionales como el Mercado de la Ciudadela y el Mercado de San Juan, donde puedes comprar artesanías, ropa, alimentos y productos locales. Estos son solo algunos ejemplos de lo mejor que ofrece la Ciudad de México. En definitiva, es una ciudad vibrante y llena de historia, cultura y sabores únicos que vale la pena explorar.